el pase por dentro iba a cortar clavería vamos a ver quién se la llevó madre mía ha ido con todo y cristobal yo creo que y roja directo se le ha ido la cabeza cristobal márquez completamente en esa acción y ha podido hacerle mucho daño a la gran ley yo creo que la expulsión puede estar justificada no sé si hay otra jugada más que eso para mí la entrada es temeraria ahora sí le perdona la roja le demuestra solamente amarilla y tiene que volver está preguntando por jugar con lo cual cuidado que puede volver a tener un juego no sé si lo hemos visto esta temporada la resurrección de cristobal márquez que ya no estaba en el terreno del juego y va a tener que volver a hacer sí sí bueno yo pensaba que estaba si mira no hay fusión amarilla madre bueno bueno lo nunca ha visto y ahora le está diciendo algo a otro jugador porque no era roja bueno estamos siendo que ahora cristobal márquez se puede ganar la segunda de manera madre mía madre mía madre mía pero esto esto es tremendo es tremendo listo al márquez a la calle merecidamente si antes voy a haber duda pero se va por él fíjate a que vas a y cristobal me entiendes o no pero si así te dan una vida extra como le han dado y otra la expulsión para alguien del fue la a la calle bueno me parece que sean jugadores si es jose león podría ser